Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhauser Todos esos momentos se perderán en el tiempo Como lágrimas en la lluvia Es hora de morir Es hora de morir Es hora de morir Es hora de morir Es hora de morir